Che, Tuti, escuchá, ahí estuve viendo en los medios que se te escapó el gato, cualquier cosa, si yo lo veo por acá, por Buenos Aires, porque dicen que se vino para Buenos Aires, así que si lo veo por acá, por Buenos Aires, te escribo y veo cómo te lo puedo llegar a acercar, hermano. ¡Gracias! Él no le cierra las puertas a nadie, él vive enamorado del amor, y se sabe todos los cuentos de hadas, y también toda la chanchada pa' quien guste delirar. Gato, todos te dicen que sos, gato, sos de la luna y el sol, gato, no hay resaca que calme tu hambre. Gato, no podés decir que no, gato, de buena vista y cazador, gato, tu reputación es la de un tirano. ¡Opa! ¡Cumbia! El no le cierra las puertas a nadie, él vive enamorado del amor, y se sabe todos los cuentos de hadas, y también toda la chanchada pa' quien guste delirar. Gato, todos te dicen que sos, gato, sos de la luna y el sol, gato, no hay resaca que calme tu hambre. Gato, no podés decir que no, gato, de buena vista y cazador, gato, tu reputación es la de un tirano. El se descorcha otro viejo, se mira al espejo, dice, no estoy tan lindo, pero no estoy tan viejo. Gato, casi un consejo que el gato nos deja, no son siete vidas, son misa, lo habida. Que nace el baile, que quema el hogar, que patana los tragos y se huelga en la joda. Lo tomas sin soda porque no hay joda que pinte, ser libre, subir, que de las esposas llama a vivir. Gato, todos te dicen que sos, gato, sos de la luna y el sol, gato, no hay resaca que calme tu hambre. Gato, no podés decir que no, gato, de buena vista y cazador, gato, tu reputación es la de un tirano. Gato, no podés decir que no, gato, de buena vista y cazador, gato, tu reputación es la de un tirano.